Asgudibudilinico cangu, bopulina, bopulina, eres infernal Bopalina, bopalina, me haces mal Quiero verte lejos, muy, muy lejos de cojo Bopalina, bopalina, mi navio Bopalina, bopalina, partirás Quiero verte lejos, muy, muy lejos de cojo Bopalina, bopulina, eres infernal Bopalina, bopulina, me haces mal Quiero verte lejos, muy, muy, muy lejos de cojo Bopalina, bopulina, eres infernal Bopalina, bopulina, tú me haces mal Quiero verte lejos, muy, muy lejos de cojo Bopalina, bopulina, bopulina Bopalina, bopulina, 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 a lo mejor Gracias por ver el video